Y los presidentes de los países que integran el bloque de Mercosur expresaron su preocupación por la crisis en Nicaragua y Venezuela. También rechazaron los actos de violencia contra la población civil en estos dos países. Durante una cumbre realizada en Luque, Paraguay, los mandatarios de los países que integran el mercado común del sur expresaron su rechazo a la violencia en Nicaragua desatada desde el pasado 18 de abril y que hasta el momento deja más de 170 personas muertas. También hicieron un llamado a retomar el diálogo nacional coordinado por la Conferencia Episcopal con el objetivo de consensuar una solución pacífica y recomendaron apoyar los esfuerzos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la investigación y esclarecimiento de los hechos de violencia. En cuanto a Venezuela, el grupo exhortó al gobierno de Nicolás Maduro a coordinar con la comunidad internacional el establecimiento de canales para el acceso de ayuda humanitaria para frenar la crisis social y migratoria y solicitó un sistema para el intercambio de información epidemiológica con los países de la región. Mercosur es integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Venezuela se encuentra actualmente suspendida y Bolivia está en proceso de adhesión.